FARO EN LA NOCHE 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 SOCIAL Y FUI DURANTE MUCHOS AÑOS DIRECTIVO SINDICAL FUI FUNDADOR DE LA CENTRAL UNITARIA EN 1986 EN 1991 YO ABANDONÉ LA ACTIDAD SINDICAL PARA IR COMO INTEGRANTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE EN LA LISTA DE LA ALIANZA DEMOCRÁTICA EN 2019 QUE HACAMOS 19 CONSTITUYENTES DE UN TOTAL DE 70 Y CUMPLIMOS UNA LABOR EN LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE QUE FUE PROMULGAR LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL Y EN LA CONSTITUCIÓN AHÍ LOGRAMOS QUE EL PRIMER ARTÍCULO DE LA CONSTITUCIÓN COLOMBIA ES UN PAÍS QUE NOS ENCOMENDAMOS AL DIOS DE LOS CIELOS PARA QUE NOS PROTEJA O SEA NOS DEFINIMOS COMO UN PAÍS CON CREENCIAS RELIGIOSAS EN FAVOR AL DIOS DE LOS CIELOS Y LUEGO YA CUANDO YO TERMINÉ LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE EN 1991 ME DEDIQUÉ UN POCO AL TRABAJO DE PAS MONSEÑOR PEDRO RUBIANO ME INVITÓ A SER PARTE DE LA COMISIÓN DE CONCILIACIÓN NACIONAL EN 1994 LA COMISIÓN QUE PRESIDE LA IGLESIA CATÓLICA Y QUE ACTUALMENTE LA SIGUE PRESIDIENDO MONSEÑOR LUIS AUGUSTO CASTRO EL OBISPO DE TUNJA SI NO ESTOY MÁS Y LUEGO EL PRESIDENTE ANDRES PASRANA EN EL AÑO 2000 ME INVITÓ A SER PARTE DEL GOBIERNO CON EL PRESIDENTE TERMINÉ COMO MINISTRO DEL TRABAJO EN AGOSTO EL AÑO 2002 EN EN EL 2003 ME CANDIDATICÉ A LA GOBERNACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE AMPLIAR LA AVENIDA DEL MILAGROSO EN BUGA TRABAJÉ MUY DE LA MANO CON MONSEÑOR SARASTI QUE ERA EL ARZOBISPO DE CALI EN TODO LO QUE ERA EL BANCO DE ALIMENTOS Y EN PROGRAMAS SOCIALES PARA LA POBLACIÓN CON LA IGLESIA CATÓLICA TRABAJAMOS MUCHO LOS COMPLEMENTOS NUTRICIONALES QUE ERA UN PROGRAMA QUE TENÍAMOS DE UN PEQUEÑO MERCADO A FAMILIAS POBRES CON ÉNFASIS EN LOS NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS QUE DISTRIBUÍAMOS A TRAVÉS DE LAS PARROQUIAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPOS DE CALI Y RECUERDO QUE ALGUNOS POLITIQUEROS ME CRITICABAN POR ESO HOMBRE, PERO ES QUE LA IGLESIA NO VOTAN PERO YO LE DECÍA PERO ME DAN LA GARANTÍA QUE HACEN BIEN EL TRABAJO Y NO LE NO SE ROBA NI UN PESO PORQUE YO DOY FE QUE TODO LO QUE SE HACE CON LA IGLESIA CATÓLICA SE HACE BIEN HECHO PENSANDO EN EL BIEN COMÓ Y NO EN EL IMPOLSILLO EN EL INTERES PARTICULAR Y TAMBIÉN BUSQUÉ ALGUNOS SECTORES PRIVADOS QUE ME AYUDARON A ARREGLAR PARROQUIAS IGLESIAS EN CORREGIMIENTOS QUE COMO NO TENÍAN LA FIGURA DE PATRIMONIO CULTURAL NO PODÍAMOS INVERTIR DIRECTAMENTE EN ELLA ENTONCES BUSCABA GENTE DEL SECTOR EMPRESALIAL PRIVADO QUE INVIRTIERA EN ARREGLAR UN TECHO UNAS GOTERAS PERO TAMBIÉN EN AQUELLAS IGLESIAS DONDE HABÍA SE HABÍA DECLARADO PATRIMONIO CULTURAL COMO LA CATEGNAL DE UGA O COMO LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO QUE ERA NUESTRA VECINA Y EN LA GOBERNACIÓN PUES YO HACÍ INVERSIONES PARA MEJORAR LA CONDICIÓN DE INFRASTRUCTURA DE LA IGLESIA SIEMPRE SOBRE LA BASE DE RESPETAR LA DIVERSIDAD RELIGIOSA MANTENÍA TAMBIÉN BUENA RELACIÓN CON PASTORES CRISTIANOS PERO YO SOY CATÓLICO Y MANTENÍ UNA MUY BUENA RELACIÓN CON LOS CINCO BISPOS DE CALI DE LA PROVINCIA Y POR OTRA PARTE TAMBIÉN CON LA IGLESIA CATÓLICA HICIMOS UN TRABAJO MUY BONITO DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA YO PROCURABA SIEMPRE EN RESPALDARME EN LA IGLESIA CATÓLICA E INCLUSO MONSEÑOR SARASTI ME CANDIDIZÓ A UN SACERDOTE QUE YO TENÍA COMO SUBSECRETARIO DE GOBIERNO DENTRO DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL RECTERANDO PARA EL SIEMPRE QUE COMO ES SER UN GOBIERNO LAICO YO TENÍA QUE RESPETAR LA DIVERSIDAD RELIGIOSA PERO OBVIAMENTE QUE YO SOY CATÓLICO Y PUEDO DECIR QUE NO PUEDE GOBERNAR BIEN CUALQUIER PAÍS UN DEPARTAMENTO UN MUNICIPIO SE APLICA LOS 10 MANDAMIENTOS SE APLICA LOS PRINCIPIOS DE LA OTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA Y Y ENTIENDE QUE UNO COMO SERVIDOR PÚBLICO ES UN AVE DE PASO NO PUEDE PERDER QUE ESTO QUE DIOS NOS HA DADO QUE ES LA VIDA Y QUE EN EL CASO MÍO DESPÉS DE MI CORAZÓN ABIERTO EN AGOSTO EL AÑO 2010 Y EN MI ACCIDENTE SEGURUSCULAR EN EL AÑO 2012 EL MILAGRO QUE ESTOY HABLANDO AQUÍ CON ESTE PADRE ESE ES UN MILAGRO DEL DIOS DE LOS CIELOS RECUERDO QUE EL 10 DE AGOSTO ANTES DE ENTRAR AL QUIRÓJANO A LA OPERACIÓN DE CORAZÓN ABIERTO LE DIJE A LOS CARDÓLOGOS EN LA QUIERCA ESPERO Y YO HAGO UNA LLAMADITA Y LLAMÉ AL PADRE LONDOÑO QUE ERA EL ERA EL DIRECTOR DE LA DE LA IGLESIA DEL MILAGROSO DE BUGÁN LE DIJE PADRE RÉCELLE DÍA AL NEGRITO PARA QUE PROTEJA MI VIDA Y SE HIZO EL MILAGRO GRACIAS AL DIOS DE LOS CIELOS GRACIAS AL MILAGROSO DE BUGÁN GRACIAS A LOS MÉDICOS TRATANTES GRACIAS A LA RED DE ORACIONES DE MUCHA GENTE Y A LA SOLIDARÍA DE MI FAMILIA EMPEZANDO POR MI ESPOSA MONSERRÁ MI HIJA ANGELITA QUE LA CONOCE USTED QUE ES CONSEJAL DE BOGOTÁ POR EL CENTRO DEMOCRÁTICO PUES YO ESTOY VIVO Y OBVIAMENTE QUE SIENTO QUE ESTA ES UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD DE VIDA QUE ME HA ODIOS DE LOS CIELOS Y QUE TENGO QUE PONERA AL SERVICIO DE LA GENTE AHORA PUES LE HA PUESTO EL SERVICIO DE LA PAZ DE COLOMBIA LUEGO DE GOBERNADOR LUEGO DE GOBERNADOR PERSONA Y Y RECUERDO QUE A PESAR DE QUE LA PAZ ES EL CAMINO QUE TAMBIÉN QUE TAMBIÉN VAMOS A CONVERSAR CON EL DR. ANGELINO GARZÓN EN EL SEGUNDO DE FARO EN LA NOCHE YA VOLVEMOS MÚSICA Si uno aplica los 10 mandamientos de la ley de Dios y la doctrina social de la iglesia puede gobernar bien un municipio un departamento un país cuando yo era vicepresidente yo le decía muchas veces al presidente Juan Manuel Santos vea en la política social busque la iglesia católica porque con la iglesia católica usted puede llegar donde el estado no puede llegar y parte de que en la iglesia católica todo se hace bien o sea la lucha contra la corrupción hace parte de un principio cristiano de no robar ya regresamos con FARO EN LA NOCHE Continuamos con FARO EN LA NOCHE Hay una hermosa en toda esta historia tan bonita tan llena de cosas interesantes hay una persona muy especial para ustedes que lo ha acompañado desde su dirigencia sindical hasta hoy hablemos un poquito de esa persona tan especial pues esa persona tan especial se llama Montserrat Muñoz que es mi esposa yo siempre he dicho que le doy gracias a la vida de haber encontrado en el camino una mujer como Montserrat Muñoz que políticamente digo que es mi centro mi izquierda y mi derecha ella ha estado conmigo en las buenas y en las malas y obviamente que también le doy gracias a Dios de haber contado con una familia con mi hija la Sofía Garzón que es concejal de Bogotá por el Centro Democrático mi hijo Nicolás Garzón mis nietos Sara y Federico mi nuera Yudeisi porque ellos siempre son solidarios conmigo en los momentos más difíciles por ejemplo ahora a raíz del plebiscito por la paz Ángela pues estuvo con la promoción del no y yo estuve con el sí a la paz y alguna gente decía cómo hacen para vivir un papá que está con el sí una hija que está con el no yo le decía que no porque yo conocí a Angelita es como hija no como activista del no y por lo tanto Ángela sabe que tiene ante todo un papá y yo sé ante todo que tengo una hija y que nosotros nosotros seguimos teniendo una relación extraordinaria yo siempre que vengo a Bogotá procuro verme con ella hablar con ella y estamos en contacto permanentemente y yo lo que le digo es que haga bien la tarea como concejal de Bogotá que no se le vayan a subir los humos y que entienda que la base fundamental es la lucha contra la corrupción y es el bien común reitero padre que es aplicar el principio de los diez mandamientos si uno aplica los diez mandamientos de la ley de Dios y la doctrina social de la iglesia puede gobernar bien un municipio un departamento un país cuando yo era vicepresidente yo le decía muchas veces al presidente Juan Manuel Santo vea en la política social busque la iglesia católica porque con la iglesia católica usted puede llegar donde el Estado no puede llegar y parte de que en la iglesia católica todo se hace bien o sea la lucha contra la corrupción hace parte de un principio cristiano de no robar la lucha por la paz hace parte de otro principio cristiano que es no matar la lucha de compartir el pan es un principio cristiano que nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo compartir el pan en la última cena hay que compartir el pan si a uno le va bien debe procurar que los demás a mí le vaya bien si a mí me va bien en la vida yo debo procurar hacer el bien uno debe gozar con los éxitos de los demás y si no tiene algunos recursos pues debe ayudar a que los demás puedan vivir mejor que es el principio de compartir el pan en esa línea estamos ahora viviendo un momento muy importante en nuestro país esta segunda firma de este convenio por la paz de este tratado por la paz que se guarda mucha esperanza hablemos un poquito de lo que significa esto en esta realidad que usted mismo ha trabajado en su vida y que nos ha compartido de la dificultad de convivir con las demás personas que no piensan igual a nosotros ahí en este tema de la paz da la sensación de que una de las dificultades que hay es como poder todos caber meternos en el mismo país y convivir y que quepan todas las posiciones hablemos un poco de esto doctor Garzón bien padre yo he estado por el sí a la paz yo estuve por el sí en el plebiscito a raíz del primer acuerdo de paz y me parece bien que el gobierno haya llegado a un acuerdo con la guerrilla de un segundo acuerdo de paz ahora creo que el presidente Juan Manuel Santos no solamente como presidente sino también como Manuel de la Paz tiene un deber ético con la población que es contribuir que este camino de la paz signifique un camino de respeto a los derechos humanos signifique un camino en favor del diálogo social con las diferentes organizaciones sociales y de más equidad de lucha contra la corrupción a mí me parece por ejemplo que la corrupción ha hecho tanto daño en Colombia como a veces las actiones violentas de la guerrilla y por lo tanto la lucha por la paz significa luchar contra la corrupción y significa luchar por democracia y más democracia a nivel local a nivel regional o a nivel nacional por ejemplo yo creo que el gobierno debería hacer un acuerdo con la iglesia católica para ver como la iglesia católica se vuelve un gran aliado en la lucha por llegar a muchos sectores de la población agraria de la población afrodescendiente de la población indígena por ejemplo no porque usted esté presente con Cristovisión para ver como se aprovecha este canal de televisión en la promoción de lo que es una cultura de paz una cultura de respeto a los derechos humanos y obviamente que esa es la gran responsabilidad que tiene el presidente de la república porque la paz significa implementar los acuerdos esto no es que firmo y entonces me gané el Nobel y ahora aparezco por encima del bien y el mal no, esto apenas empieza y el otro tema que me preocupa mucho es el asesinato que está siendo sometida mucha gente izquierda incluyendo gente vinculada o amiga de la guerrilla de las FARC yo creo que el presidente de la república el estado colombiano y los empresarios tienen hoy el deber ético de impedir que sigan estos asesinatos porque por ese camino de los asesinatos lo que hacemos es estimular la violencia la inclusión de las FARC en la sociedad civil puede peligrar por estos temas que usted nos comenta no, ni mucho menos ni mucho menos pues yo parto de lo que decía aquí Pam Belé el famoso Gloria alboseo nacional que decía que era mejor ser rico que pobre pues yo parto que mejor la paz que la guerra que mejor la paz que la violencia y por lo tanto creo que es mejor tener guerrilleros hablando que disparando yo creo que no se va a poner en peligro la democracia ni mucho menos si un guerrillero o guerrillera de esas llega al congreso de la república no, no se va a poner o llega algún cargo de gobierno no se va a poner en peligro yo lo que creo es que la población colombiana debe valorar que lo fundamental del acuerdo de paz es que desaparece la guerrilla de las FARC como guerrilla y que vamos a tener en los próximos años un país sin guerrillas la guerrilla es algo normal en la democracia y si el acuerdo de paz con el ejército de liberación nacional prospera pues tendríamos a Colombia libre de guerrillas y tenerla libre de guerrillas significa que los esfuerzos deben dirigirse a la educación a la salud a mejorar la calidad de vida de la población porque estos niveles de pobreza y de exclusión social también son contrarios a la paz y a la democracia coyuntural de coyuntura quedó que que ya nos faltan solo dos años eh para que termine este mandato presidencial y ya se empieza a hablar de estas campañas hacia la presidencia eso no le da un condimento a la construcción de la paz un poquito viciado complicado de que más que buscar la paz se busque quien va a ser el mandatario y se enrede un poco el asunto por esas fuerzas de poder ir por esa búsqueda pues democrática de buscar proponerse como presidente hay que evitar mezclar peras con manzanas y como se dice el momento actual es el de consolidar un camino de paz y de reconciliación en Colombia quiero hacer mucho énfasis en este tema de la reconciliación en el cual insiste mucho la iglesia católica la reconciliación significa que podemos convivir entre diferentes sin tener que matarnos sin tener que agredirnos significa también el camino del perdón y yo creo que a finales del próximo año debemos comenzar a hablar de quien debe ser la persona más indicada para ser candidato o candidata a la presidencia o al Congreso de la República yo le puedo adelantar a usted una cosa es que de parte mía yo no voy a aspirar absolutamente a nada yo no quiero aspirar a ningún cargo de elección popular pero quiero contribuir a quien quien vaya a ser presidente de Colombia o presidenta o integrante del Congreso contribuya a consolidar ese camino de paz porque a mi me gusta más la paz que la guerra me gusta más la paz que la violencia y me gusta ver guerrilleros hablando que disparando puede que que toda esta construcción de paz que todos queremos se afecte un poco por todos estos temas que ahora empiezan a ser tan importantes para el colombiano cotidiano la reforma tributaria la pelea por el salario mínimo para que se suba a lo que se aspira todas estas cosas no empantanan un poco no ponen como el tema en un sin sabor yo por eso le decía padre que hay que evitar mezclar peras con manzanas a mi me parece que el proyecto de reforma tributaria con todo respeto por el gobierno es contrario al camino de la paz y el equidad social yo creo que lo mejor que puede hacer el presidente de la república y el señor ministro de hacienda es retirar el proyecto de reforma tributaria por si es un proyecto que afecta fundamentalmente a los sectores medios de la población a los pequeños y medianos propietarios a la gente del común a la gente del trabajo y también afecta mucho a muchas iglesias incluso a muchas iglesias cristianas y entonces yo sí creo que el gobierno no pierde nada en retirar ese proyecto de reforma tributaria cuando yo fui gobernador del valle del cauca yo mejoré los ingresos del departamento sin necesidad de colocar nuevos impuestos si el gobierno quiere mejorar los ingresos del país tiene que tomar una decisión de fondo y luchar contra la corrupción ser más austero en el gasto público y renegociar la euda ahora que hay muchos países y organismos internacionales tan sensibles en los temas de la paz pues el presidente y el ministro de la hacienda les puede decir venga conversemos entonces renegociamos las condiciones del pago de esta deuda en intereses en plazos y lo que nos ahorremos lo invertimos en un fondo de paz pero yo a veces siento que el gobierno quiere descargar todo en la población y lo mismo creo en el salario mínimo el gobierno ahora tiene que convocar a través de la ministra del trabajo y el presidente de la república a las centrales sindicales y a los gremios empresariales hombre que no vayan a salirle a los trabajadores con el cuento que el incremento debe ser por debajo del índice de inflación causada porque eso también va contra los caminos de la paz a los caminos de la paz son caminos también de equidad social avanzamos en respaldar los acuerdos de paz para que en Colombia haya más equidad social es decir menos miseria y menos pobreza yo sí creo que el gobierno y los empresarios deberían pensar en un salario mínimo decente digno acorde con los acuerdos de paz porque la paz no es para vivir mejor sino para vivir no es para vivir peor sino para vivir mejor padre interesante eso la paz no es para vivir peor sino para vivir mejor para vivir mejor de este tema vamos a seguir conversando que es muy importante y nos preocupa a todos hagamos una pausa y es lo que yo le pediría a los que han estado como cero del no y votando por el no a la paz hombre que digan que ahorita lo que le tiene al gobierno es que se retire el proyecto de reforma tributaria que el diálogo con los trabajadores y los empresarios permitan un salario mínimo digno en Colombia y permitan invertir más en la educación más en la salud más en la calidad de vida de la gente es que lo fundamental es el ser humano ya regresamos con faro en la noche continuamos con faro en la noche volviendo al tema de estas negociaciones que empiezan sobre el salario justo los últimos años ha sido por decreto del gobierno no llegan acuerdos pues es un error político yo personalmente creo que en la búsqueda de un salario mínimo tiene que ser el gobierno tienen que ser los empresarios y tienen que ser los trabajadores en sus peticiones iniciales pero el gobierno y los empresarios no pueden pretender seguir imponiendo un salario mínimo en Colombia por debajo del índice de inflación causada tiene que ser un salario mínimo que permita comenzar a recuperar la capacidad adquisitiva del salario porque reitero padre porque nadie entendería que acabamos de firmar un acuerdo de paz y como contraprestación nos aprueba una reforma tributaria y decreta un aumento del salario mínimo pírrico por debajo de la inflación causada eso no lo entendería nadie porque si se ha firmado el acuerdo de paz con el respaldo de millones de colombianos es para vivir mejor no para vivir peor volviendo otra vez al tema de la paz aunque a todos nos preocupa y todos queremos el tema daría la sensación que esa preocupación por la paz que a todos nos gusta que ya no haya guerra que no se maten colombianos ni militares ni guerrilleros ni se secuestre a nadie pues no tendría una resonancia si en el país la reforma tributaria y el salario mínimo terminan siendo un desequilibrio social que afecta lo cotidiano de la persona el ciudadano cotidiano que dice pues muy bueno que firme la paz muy bueno que no nos matemos pero de donde voy a sacar con este salario para pagar los impuestos que se me imponen entonces esa brecha no va a generar muchos desajustes y también muchas marchas como las que sucedieron este año muchas protestas muchos paros el mundo agrario los camioneros los taxistas no van a salir a la calle y va a terminar volviéndose un tema de manifestaciones permanentes para el país plenamente de acuerdo con usted padre sería inentendible inentendible que paralelo a que el gobierno está firmando un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC y está buscando un acuerdo de paz con la guerrilla del ejército de liberación nacional en los diálogos de Quito con una presencia muy importante de la iglesia católica de cinco bispos a propósito el gobierno nos está imponiendo la reforma tributaria en el congreso de la república y está imponiendo un salario mínimo por debajo de la inflación causada eso sería inentendible y eso sería violentar esos acuerdos de paz y violentar los anhelos de paz de la población por eso yo creo que en ese momento en el camino de la paz y es lo que yo le pediría a los que han estado como cero del no y votando por el no a la paz hombre que digan que ahorita lo que le tiene al gobierno no es que se retire el proyecto de reforma tributaria y que el diálogo con los trabajadores y los empresarios permitan un salario mínimo digno en Colombia y permitan invertir más en la educación más en la salud más en la calidad de vida de la gente es que lo fundamental es el ser humano ese es un principio cristiano un principio católico lo fundamental es el ser humano porque al final el país está habitado por seres humanos gente de carne y hueso no por robots no no entonces seres humanos familias que tienen hijos hijas que lo que necesita la gente es vivir mejor vivir dignamente no vivir peor porque nadie entendería que hacemos el acuerdo de paz para vivir peor yo por ejemplo he sido un promotor he sido un defensor sin ninguna contraprestación personal en favor de la paz pero por principio estoy en contra de esa reforma tributaria porque va a afectar a sectores medios de la población porque esa reforma tributaria tiene una virtud es que al rico de pronto lo hace más rico y al pobre lo hace más pobre y lo más grave es que a los sectores medios los vuelven más pobres la base de la democracia es que los pobres puedan llegar a ser sectores medios de la población puedan vivir mejor y no para que la gente viva peor es lo negativo esa reforma tributaria por eso yo creo que lo mejor que puede hacer el presidente y el señor ministro de Hacienda es retirar ese proyecto y tomar una decisión que va a luchar por mejorar el presupuesto del país a partir de la lucha contra la corrupción y la austeridad en el gasto público y por otra parte decirle a los empresarios que en un principio cristiano de compartir el PAN se necesita un mejor salario mínimo para los favoritos de Colombia ese tema doctor Angelino que ha sido permanente lo he escuchado muchas veces hablar del tema de la distribución equitativa de la riqueza es evidente que las empresas le aportan mucho al país con el desarrollo su creatividad su tesor pero siempre hay como un empantanarse cuando se toca el tema de la distribución equitativa de la riqueza se termina diciendo que es de izquierda que esta cosa no funciona pero no se aterriza como cree usted que debe ser la herramienta obviamente el papel protagónico del estado debe estar ahí para que eso sea efectivo sobre todo en eso en las clases medias en las clases populares que les cuesta trabajo y que viven menos de un mínimo mira padre los países más productivos y más competitivos en el mundo son los países nórdicos y en los países nórdicos el salario de la gente es un salario bastante bueno el empresario hace rato aprendió que para tener un mayor compromiso del trabajador con su empresa y con la economía del país hay que tener una mejor calidad de vida para el trabajador un trabajador pobre no es productivo un trabajador que vive lleno de miseria y de problemas no es productivo ni es competitivo por lo tanto yo creo que este es un tema que el gobierno debe hablar con los empresarios colombianos que en Colombia hay mucha mezquindad hay mucha gente que pretende ser el más rico del cementerio vea usted encuentra aquí muchos dueños de bancos que sacan pecho porque han obtenido billones de pesos en ganancias bueno y cuál es el nivel de equidad de la población colombiana porque mientras hay un niño o niña que se muere y hambre mientras hay una persona que pase necesidad en su casa la democracia es un remedio y yo creo que la paz la hacemos para que la gente pueda vivir mejor no para que la gente pueda vivir peor empezando por los niños y las niñas hace poco Cristo Visión estuvo en Cali una semana en la semana de la misión en Cali y ve uno Cali una ciudad muy bonita muy organizada sin embargo se cuestiona por los índices de violencia y porque pues de sur a norte se ve muy bonita pero el oriente de Cali tiene todo ese tema difícil usted usted vive en Cali usted le gusta Cali usted esa es una tierra para usted muy especial y cómo ve esa 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 región con mucha preocupación yo creo que Cali tiene hoy unos problemas muy agudos y muy graves el problema es la movilidad porque le hemos dado más importancia a los carros particulares que al servicio público el tema de la violencia porque creemos que el tema de la violencia lo vamos a combatir metiendo más policías y no estimulando la educación la salud y los ingresos de la población y el tema de la contaminación de la fuente de agua potable o sea en Cali hay mucha contaminación por parte de la minería tanto la legal como la ilegal y estos problemas de Cali son muy comunes a todas las ciudades del país por lo tanto yo de verdad siento mucho que no hubiera podido ser elegido alcalde de Cali yo no fui elegido en las elecciones pasadas fui el primer candidato en reconocer el triunfo de Mauricio Armitage como alcalde de Cali a pesar de que hicieron guerra sucia contra mí a pesar de que reconocieron y vendieron votos pero me duele porque si yo hubiera sido alcalde de Cali una primera medida que hubiera tomado es primero la gente que los carros particulares y por lo tanto yo creo que en Cali hay que tomar decisiones en favor del servicio público y en contra de los carros particulares ahora el señor alcalde con todo respeto por él acaba de dictar una medida con el Consejo de Cali que es cobrarle a la gente una multa por andar su vehículo en pico y placa pues entonces este problema de la movilidad se va a afectar mucho más y obviamente que se necesita dialogar en muchos barrios populares sobre el tema de la violencia Cali no puede ser una ciudad prisionera de los bandidos Cali o cualquier ciudad del país pero si invertimos más en la educación si invertimos más en la salud yo creo que podemos combatir los caminos de la violencia más en la cultura en el deporte en la recreación y hay un gran aliado que es la Iglesia Católica yo había hablado cuando era candidato a la alcaldía de Cali lo que iba a hacer con Monseñor Darío Monsalve de la Iglesia Católica como aliado en ese propósito obviamente que eso tenía que ser muy respetuoso en la campaña electoral pero no hay mal que por bien no venga estoy seguro que con el ascenso de la América de Cali a la A esa es una buena noticia ¿no? vamos a contribuir a fomentar la práctica del fútbol en la mayoría de los barrios de Cali esa es una buena noticia para todos los que son hinchas de la América de la Mechita como se dice la Mechita la América es la pasión de un pueblo no nos gusta mucho el escudo pero somos hinchas de la América pero fíjese que Matador hizo una caricatura poniendo al diablo pidiéndole a Dios que permite el ascenso de la América esa es una muy buena noticia porque por encima del diablo está Dios eso si es verdad se queda usted en Cali quiere si nosotros vivimos en Cali con mi esposa Clara ella y yo ya estamos pensionados y entre la pensión de ella nos da para vivir tranquilamente si ya nosotros vivimos en Cali por calidad de vida padre porque es que Bogotá es una ciudad que se volvió muy inhumana y la calidad de vida de Bogotá con todo respeto por el señor alcalde de Bogotá se ha afectado mucho y yo siento que en Cali nosotros tenemos mejor calidad de vida tiempo para escribir ha pensado en escribir en tantas memorias tantas experiencias tantas ideas tantas cosas que ha consolidado pues hay una cosa que me sigue quedando dando vueltas en la cabeza si escriba algunas reflexiones sobre acierto ensayo y error porque al final la vida de los seres humanos es acierto ensayo y error yo creo que esto es una reflexión que vale la pena hacer en Colombia en Colombia en muchas cosas hemos acertado que nosotros hemos ensayado y nosotros nos hemos equivocado todos en el estado en el sector privado en los sectores sociales en los sectores populares en los medios de comunicación yo creo que hay que reflexionar mucho sobre acierto ensayo y error mucho más ahora que estamos construyendo unos acuerdos de paz doctor angelino muchas gracias por haber compartido con nosotros este interesante conversatorio seguramente los cristovidentes le quedan muchas cosas para pensar para reflexionar en eso último acierto ensayo y error que así es la vida el canal cristovisión es su casa muchas gracias padre ramón y muchas gracias por la invitación y mi saludo fraternal a todos los cristo oyentes y también a todas las personas que habitan en la parte urbana y rural de nuestro país y que no olvidemos que la paz y la democracia tienen sentido si primero son los seres humanos claro que sí gracias a ustedes queridos cristovidentes por ver el mundo con los ojos de jesús faro en la noche y ya las personas que deben más ¡Nos lo planes flavours! Gracias. Gracias. Gracias.